Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen de la primera carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2020-2021 de Fórmula E Bueno, como sabemos hoy sábado 14 de agosto se ha disputado la primera carrera de esta IPRIX 2020-2021 de la Fórmula E Y bueno, como sabemos el ganador fue finalmente el brasileño del equipo Audi Ave Sport Shuffler, Luca Di Grassi El segundo lugar fue para el suizo Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing, Mitch Evans del equipo Jaguar fue tercero Cuarto fue Norman Nato del equipo Rocket Venturi, Jake Dennis del equipo BMW y Andretti Motorsport fue quinto Jean-Éric Bernier que no obtuvo la pole del equipo franco-chino de Zetichita fue sexto El séptimo lugar fue para el otro piloto de Zetichita, el portugués Antonio Félix Tacosta Maximilian Gunter del equipo BMW y Andretti Motorsport fue octavo Noveno René Rast del equipo Audi Sport Shuffler André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula E Team fue décimo Décimo primero Sebastián Bohemi del equipo Nissan y Dams Décimo segundo Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes CQ Formula E Team Oliver Rowland del equipo Nissan y Dams fue décimo tercero Décimo cuarto Nick Cassidy del equipo Ambition Virgin Racing Robin Frinks del equipo Ambition Virgin Racing también fue décimo quinto Décimo sexto el sueco Joel Eriksson del equipo Dragon Penske Décimo séptimo Alexander Sims del equipo Mahindra Sergio Sete Cámara del equipo Dragon Penske fue décimo octavo Décimo noveno Oliver Turby del equipo NIO Alex Lin del equipo Mahindra fue vigésimo Décimo primero Pascal Berlein del equipo Tachoyer Porsche Formula E Team Nick De Vries del equipo Mercedes CQ Formula E Team fue décimo segundo Y los que abandonaron fueron Tom Blumgis del equipo NIO Y Sam Bird del equipo Jaguar Y bueno mañana será la última carrera de esta temporada 2020 o 2021 La Formula E que será también el IPRIX de Berlín pero en su segunda carrera Y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau